Yo, Jengo Flow No entiendo pero el ritmo la motiva Y aunque te hagan la difícil como quiera un pésimo Sentida, placer, amor y un poco de seso Los dos cara a cara comiéndonos a besos Otro centro del cuarto te olvidará jamás Tú no sabes mujer de lo que yo soy capaz Vamos a romper la barra del tiempo Y hagamos el amor a lo lento Pero si come el cuento disfrúdate el momento Porque el tiempo que se va no vuelve y se vuelve muerto Así es que yo le fallé porque soy un ser humano Pero nunca me olvidé de decirle que la hay Hola que tal jovencita dime como le va Que sepa que le sueño y no la puedo olvidar Que si a veces yo le fallé pues me puede disculpar Que nunca se le olvide que yo le enseñe más Hola que tal jovencita dime como le va Que sepa que le sueño y no la puedo olvidar Que si a veces yo le fallé pues me puede disculpar Que nunca se le olvide que yo le enseñe más Hagamos el amor a lo lento y la playa Que la gente ya tome y el cielo me trae yo vaya Tantote calor haciendo que tu viste de felicidad Y que la bola se haga testigo de nuestra maldad Deja que duelen las cosas negativas Que mientras tu estas conmigo yo estoy feliz por la vida Y este romance yo quiero que siga Te hablo claro mi amor yo quiero que siga Hola que tal jovencita dime como le va Que sepa que le sueño y no la puedo olvidar Que si a veces yo le fallé pues me puede disculpar Que si a veces yo le olvide que yo le enseñe más Que esta jovencita dime como le va Que sepa que le sueño y no la puedo olvidar Que si a veces yo le fallé pues me puede disculpar Que nunca se le olvide que yo le enseñe más Y es con flow ya tu sabes Marcando la diferencia Oye es no que sabes que nosotros estamos por encima de todo Distinto y diferente We are good for life baby A fuego Tu sabes mera mai Hola que tal Estaba loco por verte Mami tu no digas que yo quiero por verte Déjese llevar que lo que quiero es tenerte Que trate de ofender que se le va a acabar la suerte Bingo flow en la casa Pa' todas las nenas lindas del busgo Hola que tal como le va Déjese llevar mamá Abuelillo El knocker Dile Shey Que aquí con nosotros Ellos no tienen break Adelante